¿Estamos listos? No, no quiero ya, yo no quiero ya. No, no quiero ya, pero en cuando no llega yo no quiero ya. El día en que yo me muera, me voy dando un sombrero. Si hagasé la carretera, me acabo y lo más lejos. No, no quiero ya, yo no quiero ya. No, no quiero ya, pero en cuando viene yo no quiero ya. Si yo soy como el tenejo, y no necesito hablar, no tomo café como nada, y se pude en el mundo. No quiero ya, no, no quiero ya, no, no quiero ya, hoy cuando me muero, no quiero ya, no. De que se teña conmigo, y se le asombran de amor, menos, 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 porque, al mismo no nos canto. No quiero ya, no, no quiero ya, no, no quiero ya, hoy cuando me muero, no quiero ya, no quiero ya. No quiero ya, hoy cuando me muero, 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 no quiero ya, hoy cuando muero, no quiero ya, hoy cuando me 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 muero, no quiero ya, ¡Suscríbete al canal! Yo quiero ya, como no me muera, no quiero llanto. Dame un rumbo, me va a tener lo que quiero. Vájese, no te está gozando. Yo quiero ya, como no me muera, no quiero llanto. Yo me pregunto que me iba a caer, no voy a tener la cita. Muy pronto me quedan levantando. Yo quiero ya, como no me muera, no quiero llanto. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!